Si hay amistad social no debe haber ni guerras, ni necesidades de ningún tipo, ni educación que no funcione bien, debe ser todo pleno. Por los efectos nos vamos a dar cuenta si hay amistad social. Pero no nos olvidemos de los dos grandes enemigos, las ideologías que quieren empadronarse de la vivencia de un pueblo y las pasiones, que siempre son como una plamanadora, que van adelante y destruyen en vez de dialogar. Queridos hermanos y hermanas que están trabajando en esta veintitrésima jornada de Pastoral Social, les deseo lo mejor. Pongan lo mejor de ustedes mismos, pero que sea concreto. No reflexionen en órbita, reflexionen con los pies en la tierra, con datos concretos. Que Dios los bendiga. Y si tienen un ratito, recen por mí porque necesito. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!